¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Te va un tío! ¡Se mata! ¡Se mátalo! ¡Vente aquí, vente aquí! ¡Está reviviendo, creo! No tienes que ir, ¿no? Sí, toma ¿Mara? No, no, no Están por aquí ¿Dónde? Ah, dispara por ti, dispara Estar a la sauna En la sauna ¿No? Ok, tengo otro lado ¡Uf! ¡Vienen! No, 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 vienen, están arriba Vale, me reparo el chaleco Repara, repara Creo que hay dos arriba y no bajo ¿Quieres hacer la de billares? Espérate, contigo Un balcón arriba, lo he visto aquí Vale Igual el tejado, ¿eh? Puede ser, sí ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! ¡Halo tú, halo tú! Te he escuchado tejado No, arena, afuera Estoy buscando por fuera, por fuera Lo veo, lo veo, lo veo aquí delante mía A la izquierda, ¿eh? El otro por dentro Viene por aquí, lo veo Se me ha tirado Joder, tío, qué tonto, tío Bueno Las dan todas, tío Joder Jesús, yo solo no puedo Increíble, tío ¡Todas, tío! No tengo chaleco, es verdad Todas, tío No paro de comer, tío No paro de caer y de morir Todo el día, todos los días ¡Qué asco, tío! ¡Uf! Ampliado, sueldo Si me he quedado con la 24, creo Iba con Panzerfa Aquí tiene chaleco de nuevo Tiro por 8 ¿Si la quieres? Tiro muchas palas verdes No sé por qué No me caben nada ¡Ay, MK12! Sí Sí, la he tirado yo ¡Pasos! ¿Dónde? Me tengo que curar Desde la ruina Te tienen, te tienen, te tienen ¿Tienes cura tú o alguna venda? Sí, sí, me estoy yendo, para mí Toma Ah, vale, que tú estás feo Toma, toma Es para no gastar un ki que tengo Me intenta subir por el otro lado, ¿vale? Por donde el garaje Tengo que ir los dos Aguanta, tío Regula Tío, súper lejos Tío, súper lejos Tengo que irse No es cuché Tengo que irse ¿Cómo lo cargo? Pues no Me juro Uno al suelo con granada en la mano Vale ¿El otro? Por ahí detectaba Ok, el lado de Ay, perra sucia Está tocado, no, está por dentro, está por dentro Hola, mate No, 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 no Está aquí, naranja Ellos salen para el otro Está curándose aquí Ah Muy buenísimo On Air A ver si tienen kit Este no Madre mía, que muerto hambre Como me la jugo asaltando el aire, eh Que soy, que soy Espectacular Ah, tío, pero es este, ¿no? Ah, que ha tirado el loot Seis kit tengo Yo cero He pensado dar R Quiero Aquí quiero ver Riri Toma Toma, te dejo aquí cosas Vale Punto, punto rojo no Por dos Pensado de AR Tres kit ¿Y es para reparar el chaleco? Si Le hice Por favor Ostras, el cierre, tío Pero tú De broma, tío Qué frío, tío Por cuatro Me cuatro Ver ni nada, ¿no? No Ni, 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 ni ahí atrás Tiro el meca doce Tiro el meca doce Tiro el meca doce Tiro el meca doce Si ves casco dos Ya tengo No, no No, no, no ¿Sabes qué pasa, Fernando? Que aunque me dé dos balas, hay mucho de sync Con la gente que juega de afuera Aquí vienen los chinos, se ponen WPN Y hay mucho de sync Entonces mi cámara Me da dos balas y muero Pero en la suya la mejor me da 15 balas Calcafuti de Puyi ¿Cuándo reviví en mercado? En San Martín ¿Vale? ¿Cómo nos da cover esta tormenta? Sí, lo que pasa es que no podemos trabajar con algo Sin ver Yo siempre con gusto del mundo No necesito ver para conducir perfectamente ¡Hostia! ¡No ve nada! Disparo delante Disparo delante Disparo ahora donde esta zona Probablemente de aquí Que bien se ve, ¿no? Pero es por aquí, ¿no? La subida, ¿no? Sí, esta es la iglesia ya Bueno Alábame Di lo bueno que soy Conduce mejor que con el Aston Martin en el tercero Sí, a ver Sí, a la Aston Martin me dieron más que la arreglaron, ¿eh? Sin tormenta de arena Hablando de la Aston Martin Ah, bueno Realmente esto es malo Porque estaba bugueado Ah, pero no, tengo misión Porque tengo que correr un kilómetro y medio en una partida Ya se iba a buguear Mira, tengo tres más Chale, tengo que estar el tren Qué malo eres Malo de mala persona, ¿eh? Sí, porque pincharle no lo he pinchado A ver cuánto tarda en buguearse Bueno Qué cochilaco Caña De España A ti hay gente ¿Seguro? Seguro, este es el sitio de las ratas Bueno, no hay nadie Mira un coche allí y anda por el Cray Nah Eh... Manda un saludo a mi novia Florencia De Doll Hearts Hostia, que nombre más guapo Eh... Un beso muy fuerte Para Florencia Si me lo permite Flopere Un saludo Tienes un novio guapísimo En estas casitas Y está Y está bastante cachas Y es un privilegio sexual Tienes suerte Hoy es el día Que puedo verte en directo Los demás días en repe Que jovena Está difícil, pistón Está a nivel top Top, top, top Sigo queriendo ver Vale Vale Te lo libera Deja a un Aston Martin De 200.000 euros Ahí arriba aparcado, tío Ahí se lo coma la hierba Eh... Pistola de uno aquí Ah, quiero probar mi... ¿Viene coche? Viene coche, sí ¿Estás cortado? Se va el coche Voy a probar mi humo Quiero ver los palorines Me he disparado Hola, ¿y el color? Ahora Oh, qué guapo Dale, dale, sale Me han tirado Oye Ahí está un trader Yo creo que el coche Nos está rotando, eh Por el sur Es posible Eh, una posibilidad No, viene por abajo, ¿no? Sí, sí No, no, por arriba Está subiendo Ahora han visto El Aston Martin aparcado De 200.000 euros Y me han dicho Oye, oye, oye Aquí hay billete Aquí hay taco Una tremenda El coche aquí Aquí ¿Dónde? Lleva una Lleva una Que bueno Bueno, 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 bueno Estaban apuntando a alguien, eh Sí, o haciendo como que apuntaban O a FKs Los dos Comienzan a la boca No, yo creo que estaban mirando Simplemente Estaban en un cibercafé Y han dicho Oye, nos paramos aquí un momentito Y nos comemos la boca Venga, se han comido la boca Y lo han matado aquí Venga, se ha dado tormenta ¿Tienen beryl? ¿O amplio de CR? Sí M4 Amplio de CR No No, almohadilla sí No, no, me falta beryl y apelé de CR Yo quiero por 6 Que no tienen Este es de los míos Tienen 2x2 1x4 2 lo gráfico y 1 punto rojo Seguramente que sean muy expertos Va con M2x9 y M4 Mira ¿Por qué el coche me aparece a la izquierda? Hola Está bugueado Hola, pero gira ¿Aquí? No Viene coche, viene coche para mí Voy con este coche Pero de vez en cuando no mira Se va Sí, sí, se pida Era por la carretera Está cerrando Quiero ver A ver para donde cierra Estamos muy separados Voy para allá Vamos Vamos ¿Has pinchado? Tú La última rueda Vale, la pincho yo No te necesito, ¿me oyes? Tiene que venir por la derecha Había tiros por ahí ¿Por detrás? Sí Que venga, que venga A ver si no ha visto el coche No, no lo va a ver No, realmente ¿Veslo o no lo han visto? Han parado antes ¿No lo han veído? No Quítate ahí, que lo voy a meter ahí No, 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 no haga ruido Subimos, lo subimos Es que tiene un P90, ¿eh? Nada, son lobos, ¿no? Puede ser Vamos a ver Están disparando Aguántame para disparar Te doy la primera y tú lo matas ¿Lo ve? No Lo veo Loto a la derecha De naranja Lo veo ¡Hostia! Tengo un puto de creer que me haya robado eso ¿Viene coche? No Hay que ir con el 360 Me paran de lejos Me paran de lejos Me paran, ¿eh? Un poquito de aquí Naranja Venga, ya A ver cuántas lleva Las casas, Oliver, las casas Sí Aún no te le he dado tres balas Y no cae Estaban cruzando la carretera Venían para acá ¿El Flau Pérez? ¿O el de...? ¿Para acá, de acá Si no, para acá No está El de dos alt ¿Coche? ¿Qué coche? ¿Qué coche? ¿Qué coche? Un tío a la derecha Al amarillo Lleva un amarillo Vale Lo he visto, lo he visto Sale el de por aquí En ese árbol Muerto, directo El Campound, tío Buena El Campound Cuidado por dos cuarenta Que... Cojo el coche Viene el coche, viene el coche El Campound Está parado Voy contigo, voy contigo Vale Si el coche que anda, claro ¿Viene Buggy? Tengo que ir a mi coche Es un quad aquí Lleva una Cuidado, cuidado, cuidado Joder No, el tío Mire pa' acá, tío No, no, se va Está parado Yo, yo flipo, tío No vayas, eh Me tengo que curar primero Nos han parado el push Por lo menos Tío, yo flipo Me la he metido todo en la cabeza, tío ¿Me puedes reparar? Dame, es que te estaban disparando todo a la vez Y te reparo, te reparo Chaleco ¿Me quedan dos reparadores? Nada, no tengo la mitad Y me voy a reparar este chaleco yo ¿Me quedan dos aquí más bien? Antes, ¿no? Vamos a parar de amarillo, ¿no? Desde amarillo me noquearon Vale Eh, no, espérate, no, espérate Que están aquí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Rápido, 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 rápido Mira lo que me acabo de hacer Tumbao, tío He visto un quick más bueno Está en la roca tumbado, ¿eh? Vale, vale Ahora no tengo que Con cobertura cuando estoy Por aquí, que si no ¿Tienes balas de pistola de humo? Sí, una Toma, toma Para la carga hay una, toma Vale, vale, vale Es que en esta te puedes salvar por la pistola Si no, no Sí, lo sé, lo sé Intenta lotear a los de aquí en casco Uuuh, que se calientan Ya lotea Tenemos que ir para zona El China ese ¿Quieres kit? Tengo dos Toma Bueno, tío Has pasado nada, ¿no? Sí ¿Por abajo? Sí Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Uf, no vamos a poder entrar después No vamos a poder entrar, Oliver Vamos a poder ir por zona Machado, machado Me hace ruido ya porque Yo me tiro, tío Me mato Madre mía, tío ¿Por qué no sale para acá, tío? Sí Me vamos a ir para arriba, tío Sí Yo que estoy dentro Yo también Tengo a ti Yo sí, pero que puedo subir incluso ¿Tengo de aquí? No me tu marca Muerto, eres ¡Hostias! ¿Me he disparado? Naranja ¿Y por qué me han disparado? No lo veo ¡Marcado! Te lo he marcado en amarillo Vale, vale Vamos muy mal, tío ¿Amarillo es justo? Sí, en el cruce ese No puedo asomar mal Tengo un tío encima también Encima mía, gente Lo tengo encima mía, por aquí Con naranja uno Están tres El de encima y los dos de aquí, supongo Barrera de humo, yo creo En naranja tengo uno Encima mía Muerto directo ¡Oh, qué buena! Usa los humos No tengo cura, por Dios Miren por la izquierda uno, eh Arriba Te dan dos Tiro piña por ahí Cuidado derecha, cubre derecha Ábrete derecha Le tiro un humo de pistola No tengo más, no tengo más, eh Yo lo tengo, lo tengo Sigue tú Ábrete derecha Pasan una canada aquí En fake Yo lo saco 山 установí Mi Querido Me Sí Arribf La Me Me Por donde estaba el tibante, la que te ha cargado La he escuchado A la izquierda ahora Joder Un momento, que me está dando un infarto Venga